La batalla de Alemania aún no ha terminado y ya está en pleno auge la batalla de Estados Unidos. Esta semana un cardenal y un obispo se han enfrentado abiertamente con sus colegas alemanes diciéndoles que lo que están haciendo no tienen derecho a hacerlo y que es claramente una herejía. Lo ha dicho el cardenal Miller, que además es alemán, y ha dicho que es una negación herética de la enseñanza de la Iglesia. Lo ha dicho también, de otra manera, Monseñor Áquila, arzobispo de Denver, que ha escrito una extensa, razonada carta a los obispos de Alemania diciéndoles que no intenten someter la doctrina de la Iglesia a las exigencias del mundo y que además no pueden hacerlo. Eso en cuanto a la batalla de Alemania, pero es que ha estallado la batalla de Estados Unidos. Los obispos decidieron llevar a la Asamblea Plenaria la cuestión de si los políticos que favorecen el aborto, entre ellos el presidente Biden, podían o no comulgar. Intervino el Vaticano, intervino doctrina de la fe, diciendo que si se tenía que debatir ese tema, no fuera motivo de división y que, en último caso, se respetara el derecho de cada obispo en su diócesis. Bueno, pero ahora algo más de 60 obispos, son más de 400 en Estados Unidos, algo más de 60 obispos han escrito una carta al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Gómez, pidiendo que se retire ese tema de la Asamblea Plenaria. Inmediatamente otros obispos han salido a la palestra y han dicho que eso tiene que debatirse como estaba previsto. Batalla en Alemania y batalla en Estados Unidos. Y todo gira en torno a lo mismo. Todo gira en torno a lo esencial, en torno a la Eucaristía. La cuestión empezó, es fácil recordarlo porque no hace tanto tiempo, con la morisleticia. Lo que allí se planteaba como una excepción, la posibilidad de forma excepcional de que los divorciados vuelto a casar pudieran comulgar, viendo caso por caso la posibilidad de que esto ocurriera de forma muy rara, bueno, se preveía que, naturalmente, esto se iba a generalizar. Y, de hecho, así ha ocurrido en muchos sitios. Comulga todo el que quiere. Bueno, después vino, siempre sobre el mismo tema, vino la invitación del presidente de los obispos alemanes a los protestantes para que comulgaran si querían comulgar la Eucaristía siempre. Y ahora viene de nuevo la Eucaristía si los políticos abortistas que están excomulgados, comunión late sentencia, excomunión automática, si ellos pueden o no pueden comulgar. Siempre la Eucaristía en el centro. El demonio sabe bien lo que hace. La Eucaristía es el principal motivo de ataque del demonio porque es el Señor. Y el demonio sabe que si destruye la Eucaristía, destruye la Iglesia. Hay otras cuestiones. La de las bendiciones a las parejas homosexuales, que no digo que no sean importantes, pero la cuestión central donde se está librando la verdadera guerra es en torno a la Eucaristía. El respeto que merece el Señor, las condiciones que hay que tener para recibir al Señor presente de forma real en la Eucaristía. Ahora, si vamos más hasta el fondo, nos damos cuenta de que hay lo que ha dicho Monsellor Acu y el arzobispo de Denver, de que hay otra cuestión. En realidad, el problema está en la adaptación de la Iglesia al mundo. Una adaptación que se hace, se quiere hacer, en nombre de la misericordia. En nombre de la misericordia tiene que comulgar el divorciado vuelto a casar. Como se decía, entonces, pobrecita la mamá que llega a la comulión de suyo y no puede comulgar. El divorciado vuelto a casar puede comulgar sin ningún problema, no un caso excepcional, que hay que verlo con cuidado, todo el mundo que quiera. Puede comulgar en nombre de la misericordia el protestante, se llama hospitalidad eucarística. Bueno, puede comulgar en nombre de la misericordia el que está favoreciendo el aborto. En nombre de la misericordia. Es un concepto, no solamente equivocado, sino profundamente negativo de la misericordia. Es como si dijéramos que en nombre de la misericordia, el ladrón puede robar, el que golpea a las mujeres puede seguir golpeándolas, o el terrorista puede seguir poniendo bombas. Eso no es misericordia. La misericordia se tiene con las personas. Y además, cuando las personas están arrepentidas. Pero la misericordia no se puede tener con el crimen, no se puede tener con el mal. Sé que esto son comparaciones que quizá son un poco exageradas, pero para entendernos. No se puede tener misericordia con el pecado. Se tiene que tener misericordia con el pecador, cuando el pecador pide perdón. Y repito, es un concepto equivocado de la misericordia que se está utilizando, yo creo que los que lo utilizan saben bien que lo están utilizando mal, se está utilizando para devaluar la doctrina, para adaptar la enseñanza de la iglesia al mundo. Ahora bien, si esto se hace, si en nombre de la misericordia se quitan aquellas cosas del evangelio que no interesan porque van en contra de sus objetivos, de esa adaptación de la enseñanza de la iglesia, de la palabra de Dios al mundo, si en nombre de la misericordia se suprime lo de aquello de él que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin estar preparado, come y bebe su propia condenación. Si eso, por ejemplo, se suprime, si se suprimen dos mil años de historia de la iglesia, de tradición de la iglesia, diciendo que los que lo defienden son unos rígidos que están anclados en la letra y que no están abiertos al espíritu, si eso se suprime, pues otros decidirán que se puede suprimir, por ejemplo, aquello de tenía hambre y me has dado de comer, ven bendito de mi padre o vete maldito de mi padre, o que se puede suprimir lo de tomate y comete, esto es mi cuerpo, o que se puede suprimir lo de lo que hayas hecho al más pequeño a mí y me lo has hecho, o se puede suprimir lo de amaza a vuestros enemigos, o se puede suprimir, por ejemplo, lo de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y si se suprime eso, porque se considera simplemente algo que tiene un significado simbólico o incluso un primado honorífico, si se suprime eso, ¿qué es lo que queda como punto de referencia, como unidad en la iglesia? Y ahí es donde se da la paradoja. Los que están a favor de la adaptación de la iglesia al mundo, lo ha dicho el arzobispo de Denver, los que están a favor de la adaptación de la iglesia al mundo se presentan como los amigos del Papa y actúan impunemente en contra de las enseñanzas de la iglesia, incluso de las enseñanzas recientes de la iglesia, las enseñanzas recientes del propio Vaticano con el Papa Francisco al frente. Actúan impunemente. Están devaluando todo, empezando por la Eucaristía y siguiendo por el papado. En cambio, los que son acusados de enemigos del Papa, acusados, no digo que lo sean, los que son acusados de enemigos del Papa son los que están defendiendo la doctrina íntegra, la Eucaristía y el papado también. Los amigos del Papa atacan el papado, los supuestos y acusados enemigos del Papa defienden el papado. Esto es más que una guerra civil, esto ya es una esquizofrenia, esto es una locura. Y si una casa en guerra civil se derrumba, lo dijo el Señor, no digamos ya lo que sucede en una iglesia que ha entrado en una verdadera vorágine de locura y de sinsentido. No puede ser que los que estén defendiendo la adaptación de la iglesia al mundo, de la enseñanza y de la doctrina al mundo, puedan actuar impunemente, erosionando incluso la Eucaristía y el papado. No puede ser, porque al final, si eso sucede, repito, se caerá casa tras casa. Si cae la Eucaristía y cae el papado, caerá todo. Pidamos al Señor, con humildad y con insistencia, que por favor resuelva esto cuanto antes y que se acabe cuanto antes tanto sufrimiento. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!